El Instituto Latinoamericano de la Familia, ILFAM, es un organismo que pretende aportar en el mejoramiento de la educación en familia. Conozcamos cuáles son sus avances y las novedades de este mes. El ILFAM es el Instituto Latinoamericano de la Familia. Es un organismo que pretende unir los lazos familiares y recuperar los valores perdidos de la familia, por medio de un diálogo global, para entender las problemáticas que existen en la misma. Este es el Instituto Latinoamericano de la Familia, ILFAM, cuya secretaría funciona aquí en la UTPL. El ILFAM lo conforman cuatro instituciones, son cuatro socios, pero la secretaría funciona aquí en la UTPL, se le ha designado la UTPL. Entre los socios tenemos a la CIEC, que es la Comeración Americana de Educación Católica, tenemos a la OIEC, a la Organización Iberoamericana de Educación Católica, a la CONFEDEC, que funciona en Quito, y a la UTPL en Loja. Por lo tanto, las demás instituciones le han dado la responsabilidad a la UTPL que se encargue de la secretaría. Es decir, la UTPL forma parte del instituto, sino que en esta ocasión está a cargo de la Secretaría General del ILFAM. La familia es el núcleo de la sociedad, es por eso que debemos valorarla y respetarla, recordando siempre el amor de Cristo, porque es Él quien guía a las familias unidas. Una de las iniciativas del Instituto Latinoamericano es no solamente dar este asesoramiento, sino también formación. Y dentro de la formación tenemos eventos, por ejemplo, cursos virtuales, educar desde el hogar, ya tenemos el tercer curso virtual. Y también tenemos cosas presencial, que es en este caso el diálogo global, que justamente es hablar de la identidad y misión de la familia latinoamericana. El objetivo de este diálogo es permitir tanto a docentes, a pedagogos, psicólogos, educadores, padres de familia, un aporte en el sentido de cómo retomar los grandes valores de la familia. Este importante diálogo global contará con la presencia de importantes conferencias, como la del doctor José Barbosa, vicecanciller de la UTPL, quien hablará sobre la dignidad de la familia, entre otros temas de vital importancia para la familia. Esto se va a realizar, este diálogo, son conferencias magistrales por personas que realmente están metidos en este ámbito de familia y que realmente va a ser un aporte grande para, no solamente para quienes participen de este evento, sino también para todo el público en general. La UTPL quiere que como familia nos unamos todos y juntos empecemos a fortalecer los lazos familiares mediante el amor y la fe. Bien, una cordial invitación a toda la ciudadanía, a todos los docentes, maestros, a las personas que trabajan con familia, agentes de pastoral, de las dióceses, de otros lugares pueden también inscribirse, va a estar en Señal Abierta en Quito, Centro Asociado de la UTPL en Quito, Guayaquil, el Centro Asociado de la UTPL en Guayaquil y en Cuenca. La finalidad es sobre todo retomar el sentido que tiene la familia hoy en día. Gracias. 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 Gracias.